Buenos días, mi querida señora, ¿cómo está? Buenas tía, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me arrespeto, nene, tiene que decirle señora, pe. Ah, bueno señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Señora, ¿cómo está? He venido para comprar 10 panes de esos y 100 gramos de jamonada. Oh, ¿y su té, pe? Ah, y una bolsita de té también. No, dos. No, una nomás. No, pe. Con una alcanza para 8, 8 vasos. ¿Sabes leer? ¿Qué no vas a leer si he tenido estudios primaria, secundaria, terciaria? Ya tuve estudiado yo. No arrepentido. No arrepentido nunca. Hoy no se fía, mañana tampoco. Especialmente a ti, caradura. Ah, eres chitosa tía. Así que ya, fuchi, fuchi, retirándote. No, pe tía, no me hagas roche, pe, estoy con mi causa. Además, he tenido plata, pe, he venido para comprar. Ahí está, claro. Ya tía, mi 10 panes y mi jamonada. Ah, eres la jamonada. A ver, vamos a ver, vamos a ver, espérate, espérate. ¿Qué vamos a ver? Deja, pe, te dije cancelar algo, pe. Total, te queda 19 con 70. ¿Qué es eso? Significa que este es tu vuelo. A ver, dime ahora, ¿qué cosa quieres? ¿Qué vas a llevar? ¿O qué? ¿Eso no me tienes? O ni para una bolsa nos alcanza. Ya, pe, señor, ¿cómo se va a cobrar? No se va... Ni mala eres, tía. Veneme, pe. No se va a mal. No, 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 ya arranca, arranca, arranca. Deja trabajar, deja trabajar. Ojalá que no venda nada hoy día, en serio. O mala, mala eres, pe. La gente mala no vende nada, o. Nada vas a vender. Ah, no trabajas, bajo. ¿Por qué eres bien mala? Oye, suéltalo, tía. Recontramillo. Andene. Creo que ya nos quedamos sin salud. Y sin comida. ¿Y ahora qué? No, 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 no